Ahora, por ejemplo, voy a hacer lo mismo en una pieza, en una chapa de 2 milímetros. Voy a hacer lo mismo en una pieza. Voy a hacer lo mismo en una pieza. Voy a hacer lo mismo en una pieza. Voy a hacer lo mismo en una pieza porque va a perder el contacto con la pieza y por lo tanto va a fallar la soledad. Voy a hacer lo mismo en una pieza. Ahí está. Vamos a seleccionar, por ejemplo, 2,5. Y 2,5, ¿qué intensidad es? Vamos a ver. 2,5. Ya sabes, a tope. A mí me parece una burrada. Lo voy a poner entre el 2,5 y el 2 del marcador de la máquina. El resto del cordón. Lo voy a poner entre el 2,5. Lo voy a poner entre el 2,5. Lo voy a poner entre el 2,5. Aún así, a mí me parece un montón de intensidad. Lo voy a poner entre el 2. 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 Lo voy a poner entre el 2,5. 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 Yo creo que al 2, un poquito más del 2, en el 2, va muy bien. Hay que tener en cuenta que la soldadura en filete requiere más intensidad que la soldadura en plano, a tope, ¿sabes? La posición en ángulo quiere más intensidad. Vamos a limpiar. 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 Vamos a limpiar.